No te confundas Nosotros somos los reyes de la caridad ¿Tú qué dices? Pepe, perrocal Da, da, da suelo por ti Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón La pagarás, la pagarás Tarde o temprano la pagarás La pagarás, la pagarás Yo te lo juro, la pagarás Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón La pagarás, la pagarás Tarde o temprano la pagarás La pagarás, la pagarás, yo te lo juro la pagarás Si el que te moja ese soy yo, el que te quita ese pantalón Y Dios que ves en televisión cuando estoy cantando Si el que te moja ese soy yo, el que te quita ese pantalón Y Dios que ves en televisión cuando estoy cantando Te quiero ver, baby, te quiero ver cuando no sientas lo mismo y quieras volver Mientras yo tranqui, fumo en mi cuarto y me quedo dormido jugando play Te quiero ver, baby, te quiero ver cuando no sientas lo mismo y quieras volver Mientras yo tranqui, fumo en mi cuarto y me quedo dormido jugando play Acaricia los quimbales ¡Memí! Baila, baila, Basilito Chávez El salio para todos los bebés Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón Mandida tú jugaste con mi sentimiento Mandida tú jugaste con mi corazón La pagarás, la pagarás Tarde o temprano la pagarás La pagarás, la pagarás Yo te lo juro la pagarás Si el que te moja ese soy yo El que te quita ese pantalón Y yo que ves en televisión Cuando estoy cantando Si el que te moja ese soy yo El que te quita ese pantalón Y yo que ves en televisión Cuando estoy cantando Te quiero ver, baby, te quiero ver Cuando no sientas lo mismo y quieras volver Mientras yo tranquilo en mi cuarto Y me quedo dormido jugando play Te quiero ver, baby, te quiero ver Cuando no sientas lo mismo y quieras volver Mientras yo tranquilo en mi cuarto Y me quedo dormido jugando play Tula, 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 tula Y me quedo dormido jugando con ti María soap Gracias por ver el video.